Grupo Eclipse presenta Yucatán es el segundo lugar a nivel nacional con mayor confianza en su gobierno estatal con 61.5%, solo después de Tamaulipas con 62.9% y por arriba de Quintana Roo, lugar número 16, y Campeche, lugar número 19, con 53 y 47.5% respectivamente, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, además de los gobiernos estatales, también hizo la medición de gobiernos municipales por área metropolitana. En el caso de la península de Yucatán, fueron consideradas Mérida, Cancún y Campeche. En dicho rubro, Mérida aparece con una confianza de 58.6% en el quinto lugar nacional. Campeche está en el lugar 14, con 54.4% y Cancún en la posición 22, con 50.2%. La media nacional es de 49.9%. También hubo preguntas sobre la sensación de seguridad por la presencia de policías en Yucatán, que ocupa el primer lugar a nivel nacional, con 61.1% de personas que expresaron sentirse seguros con los oficiales. Contraste con Quintana Roo, en el lugar 29, donde solo 27.4% respondió a favor, mientras que en Campeche fue 40.9%, ocupando la décima posición. Pues como ya lo vieron, según el Inegi, los yucatecos confían tanto en el gobierno como en la policía y tienen buenos lugares a nivel península. Lunes 25 de marzo del 2024, oficialmente ya iniciaron las vacaciones de Semana Santa. Aquí la pregunta que hacemos de parte del Grupo Eclipse es, ¿qué vas a hacer? Comparte tu respuesta. Estamos en Facebook como Eclipse Radio. Y también queremos decir gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy, comenzar la semana con el pie derecho para que tú estés informado. Pero también puedes estar entretenido. ¿En dónde? En grupoeclipse.com.mx. Te comento que somos pioneros y únicos de los noticieros que transmitimos completamente en vivo, donde se generan las noticias, en las calles. Y hoy nos tocó en la Plaza Grande. Y antes que continúe la fiesta de noticias, ya te la sabes, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Disfrútalo mucho. Espero que hayas disfrutado de este video positivo y constructivo del día de hoy, pero sobre todo te invito a que todos los días hagas algo para que tu metro cuadrado mejore. Y te aseguro, vas a tener sonrisas en tu vida, pero sobre todo vamos a tener un mejor México. Ahora sí, que continúe la fiesta de noticias con este fenómeno arqueoastronómico, porque resulta que llegó Kukulcán aquí a la pirámide de Chichen Itza. Poder maya. Disfruta la nota. Cada año, cientos de turistas locales, nacionales y extranjeros se dieron cita en la zona arqueológica de Chichen Itza para presenciar el equinoccio de primavera y celebraron que las condiciones climáticas hayan sido las adecuadas para ver el descenso de Kukulcán en la pirámide del castillo. Aunque el equinoccio se registró desde el 19 de marzo, este jueves todavía fue posible apreciar el juego de sombras que simula la imagen de una serpiente en descenso, un atractivo que congregó este año a más de 9.000 personas de acuerdo con cifras de Kukulcán. Se pudo ver el 100% del descenso de Kukulcán, señaló Mauricio Díaz Montalvo, titulado de Kukulcán. El fenómeno arqueoastronómico comenzó alrededor de las 4.30 de la tarde, momento en el que los asistentes comenzaron a elevar sus manos para recibir buenas energías de acuerdo a creencias populares. Uno de los temas principales en Grupo Eclipse es el tema político y este tiene que ver con Víctor Hugo Lozano y el distrito número 6. Te comparto los detalles ahora. Víctor Hugo, candidato a diputado federal por el distrito número 6 de Yucatán, continúa escuchando de cerca las necesidades de las y los vecinos de la zona que aspira a representar en la Cámara de Diputados. En esta ocasión, su agenda de campaña estuvo enfocada en el oriente de Mérida, pues comenzó muy temprano volanteando en el crucero de la zona militar y después estuvo caminando casa por casa en la colonia Santa Rosa, en donde estuvo acompañado de Katia Bolio, candidata a senadora. Además, estuvo en el Congreso cumpliendo con su encomienda como diputado local. Ya estuvo sesionando en distintas comisiones para impulsar diversas iniciativas pendientes. En esta semana se ha visto al candidato muy presente en el distrito 6, además de que se ha hablado de él gracias a su trabajo como presidente del Congreso del Estado de Yucatán. De esta manera, Víctor Hugo continúa dejando en claro su forma de trabajar con cercanía, diálogo y, sobre todo, compromiso. Pues antes de ir al primer corte comercial, te quiero hacer una invitación, sobre todo que ya iniciaron las vacaciones. Utiliza la siguiente dirección, grupoeclipse.com.mx, porque ahí vas a tener todo lo necesario para que estés informado con los noticieros, pero también entretenido, porque tenemos tele, vía streaming, radio online, las mejores películas, las mejores series. Lo único que hace falta es una rica botana y una bebida refrescante, para que tú puedas disfrutar de estas vacaciones en compañía de nosotros, que para nosotros, valga la redundancia, sería un honor. Ahora sí, desde la Plaza Grande, aquí en la Blanca Media de Yucatán, vamos a un corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Eclipse Noticias Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. Eclipse Noticias con Antonio García Con Antonio García Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. Hoy en el check de la noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decaente! ¡Decaente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... Macta, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el check de la noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Digo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Los dios confían más en el gobierno y la policía. El dios Kukulcán ya está en la pirámide de Chichén Itzá y Víctor Hugo Lozano está en el distrito número 6. Disfruta de este resumen. Estás en Eclipse Noticias más cerca de ti. Yo me quedo aquí para la que continúe la fiesta de noticias. Yucatán es el segundo lugar a nivel nacional con mayor confianza en su gobierno estatal con 61.5%, solo después de Tamaulipas con 62.9% y por arriba de Quintana Roo, lugar número 16 y Campeche, lugar número 19, con 53 y 47.5% respectivamente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, además de los gobiernos estatales, también hizo la medición de gobiernos municipales por área metropolitana. En el caso de la península de Yucatán, fueron consideradas Mérida, Cancún y Campeche. En dicho rubro, Mérida aparece con una confianza de 58.6% en el quinto lugar nacional. Campeche está en el lugar 14, con 54.4% y Cancún en la posición 22, con 50.2%. La media nacional es de 49.9%. También hubo preguntas sobre la sensación de seguridad por la presencia de policías en Yucatán, que ocupa el primer lugar a nivel nacional con 61.1% de personas que expresaron sentirse seguros con los oficiales. Contraste con Quintana Roo en el lugar 29, donde solo 27.4% respondió a favor, mientras que en Campeche fue 40.9%, ocupando la décima posición. Cada año, cientos de turistas locales, nacionales y extranjeros se dieron cita en la zona arqueológica de Chichen Itza para presenciar el equinoccio de primavera y celebraron que las condiciones climáticas hayan sido las adecuadas para ver el descenso de Kukulcán en la pirámide del castillo. Aunque el equinoccio se registró desde el 19 de marzo, este jueves todavía fue posible apreciar el juego de sombras que simula la imagen de una serpiente en descenso, un atractivo que congregó este año a más de 9.000 personas de acuerdo con cifras de KULTUR. Se pudo ver el 100% del descenso de Kukulcán, señaló Mauricio Díaz Montalvo, titulado de KULTUR. El fenómeno arqueoastronómico comenzó alrededor de las 4.30 de la tarde, momento en el que los asistentes comenzaron a elevar sus manos para recibir buenas energías de acuerdo a creencias populares. Víctor Hugo, candidato a diputado federal por el distrito número 6 de Yucatán, continúa escuchando de cerca las necesidades de las y los vecinos de la zona que aspira a representar en la Cámara de Diputados. En esta ocasión, su agenda de campaña estuvo enfocada en el oriente de Mérida, pues comenzó muy temprano volanteando en el crucero de la zona militar y después estuvo caminando casa por casa en la colonia Santa Rosa, en donde estuvo acompañado de Katia Bolio, candidata a senadora. Además, estuvo en el Congreso cumpliendo con su encomienda como diputado local. Ya estuvo sesionando en distintas comisiones para impulsar diversas iniciativas pendientes. En esta semana se ha visto al candidato muy presente en el distrito 6, además de que se ha hablado de él gracias a su trabajo como presidente del Congreso del Estado de Yucatán. De esta manera, Víctor Hugo continúa dejando en claro su forma de trabajar con cercanía, diálogo y, sobre todo, compromiso. Pues este fue el resumen de noticias. Ahora sí, ya estás en la mera sintonía con lo actual del día de hoy. Pero continuamos con las noticias que tienen que ver con el estado de Quintana Roo, porque ya llega el sargazo. Te comparto los detalles de la información ahora. El gobierno de Quintana Roo y la Secretaría de Marina, Semar, iniciaron este jueves 21 de marzo los trabajos para la temporada de atención al sargazo 2024, en coordinación con la iniciativa privada, organizaciones no gubernamentales, ambientalistas y sociedad civil. La gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió con el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, para llevar a cabo el despliegue y operativo que se desarrollará entre la Semar y el gobierno del estado para esta labor con equipamiento, barreras, personal, buques, sargaceros, embarcaciones, maquinaria, bollaje y anclaje para los 8,650 metros de barrera protectora. Acompañada por el jefe de la oficina de la gobernadora Artemio Santos, la secretaria de gobierno Cristina Torres Gómez y el secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, Armando Lara de Nigris, los servidores públicos, revisaron el esquema de instalación de barreras de contención y los municipios de Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Mahahual. Y seguimos con noticias políticas y esta tiene que ver con el candidato a senador Rolando Zapata Bello que invita a los simpatizantes del PRI a votar por ellos y a también apoyar a Renan Barrera Concha. Te comparto los detalles ahora. Rolando Zapata Bello invitó a los PRIistas a no bajar las manos en los próximos comicios para garantizar el triunfo en las urnas. Visitó los municipios de Teabo, Maní, Sotuta, Cantamayec y Mayapam para invitar a los simpatizantes del tricolor a participar activamente en la justa electoral que se avecina para demostrar que el PRI sigue vivo. Hay gente que piensa que al sufragar por el revolucionario institucional se acabarán los programas sociales y eso no es cierto, explicó. Vamos a mejorar esos apoyos ya que es un beneficio para todos ustedes. Dejó claro que el candidato del PRI a la gubernatura es Renan Barrera pero eso no significa que el tricolor y Acción Nacional son el mismo partido. Esta noticia es nacional y confirman casos de sarampión en un niño en la Ciudad de México. Te comparto los detalles ahora. Un niño de 4 años y 8 meses, residente de Hungría, que el pasado 14 de marzo llegó a la Ciudad de México, proveniente de Londres, salió positivo a sarampión, informó la Secretaría de Salud. Es un caso importado ya que inició con síntomas de la enfermedad un día antes de abordar el vuelo que lo trajo a territorio nacional. La dependencia indicó que la detección inicial se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se evaluó en el Consultorio de Sanidad Internacional de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Se realizaron las pruebas clínicas y de laboratorio con las cuales se confirmó el diagnóstico. De inmediato, la Secretaría de Salud inició el protocolo de respuesta rápida con los servicios de salud pública capitalina. Durante la exploración física, el niño presentaba síntomas compatibles con sarampión como hexatema maculopapular con predominio en cabeza, tórax y miembros superiores, conjuntivitis, tos, coriza y fiebre. El candidato a diputado federal, Sergio Vadillo, estuvo en la colonia San Antonio Isluch. ¿Quieres saber para qué? Te comparto los detalles ahora. El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México, PRI, PAN, PRD, a la diputación federal por el tercer distrito, Sergio Vadillo Lora, cumplió su día 21 de campaña y fue recibido por grupos vecinales de la colonia San Antonio Isluch que se expusieron sus necesidades. Al presentarse en el domicilio de la anfitriona del encuentro, Aurora Eugenia Paredes Rosado, el candidato se sumó a la causa de ese rubro como uno más de los vecinos y se comprometió a gestionar cada uno de los temas para encontrar la solución. En este sentido, destacó la alianza que tiene con la candidata a la presidencia municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, y con el aspirante a la gobernatura, Renan Barrera Concha, para iniciar el proceso que atienda y resuelva los conflictos. Como en días pasados, reconoció que hay desconfianza entre algunos ciudadanos por las múltiples ocasiones en que los candidatos han venido y logrado el voto sin cumplir y no regresar, lo que garantizó no sucederá con él. Estamos en la Plaza Grande, pero no estoy solo, estoy con mi amigo que se llama Mi gran Luc Pérez Y esta princesa que se llama Melanie Y esta dama que se llama Ariana Tengo una pregunta, ¿de dónde son? De Copomá ¿Y qué hacen aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán? Venimos a pasear Eso Ciudad Mérida Perfecto Siguiente pregunta, imagínate que del otro lado hay una persona que no conoce la ciudad de Mérida ¿Recomendarían que vengan sí o no? ¿Y por qué sí o por qué no? Sí, porque Mérida es tranquila y es ciudad limpia Correcto Dama, ¿recomendarías que vinieran a la ciudad sí o por qué sí o por qué no? Sí, porque como dijo mi esposa, es un lugar tranquilo y te puedes venir a sentar acá, descansar un rato Muy bien Pues ya lo saben, es un sí doble, un sí triple porque va de parte del grupo Eclipse Descubre las bellezas de la ciudad de Mérida Quédate con nosotros, vamos a un corte comercial, estás en Eclipse Noticias más cerca de ti Hoy, en el Shrek de la Noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana Me encantó, ¿de qué le hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta Mactá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él Y en el Shrek de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio Búsquenos en la web y allá nos van a encontrar Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse ¡Suscríbete al canal! ¡Hotel Los Aluces! ¡Hotel Los Aluces! ¡Hotel Los Aluces! Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Y esta prácticamente es la penúltima de las noticias, pero esta es a nivel internacional Y resulta que tiene que ver con la inteligencia artificial y la ONU Te comparto los detalles ahora Ante la explosión de la inteligencia artificial que despierta tanto entusiasmo como preocupación La Asamblea General de la ONU pidió este jueves que se creen normas internacionales en la primera resolución que se adopta para este delicado asunto El texto preparado por Estados Unidos y copatrocinado por decenas de países se adoptó por consenso tras varios meses de negociaciones La resolución que excluye la inteligencia artificial militar subraya la necesidad de establecer normas que garanticen que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros y fiables El objetivo es promover en lugar de obstaculizar la transformación digital y el acceso equitativo a los beneficios de estos sistemas Con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU que pretenden garantizar un futuro mejor para toda la humanidad de aquí al 2030 Hoy nos encontraremos en un punto de inflexión La inteligencia artificial plantea retos universales existenciales Dijo la embajadora de Estados Unidos ante la ONU Linda Thomas-Greenfield, promotora del texto Pues esta es la Hatch como decimos nosotros los yucatecos o la última de las noticias Y tiene que ver con las vacaciones, playa y fútbol Te comparto los detalles ahora La novena edición de la Copa Yucatán de Fútbol Playero fue anunciado para realizarse del 1 al 7 de abril en el Malecón Internacional de Progreso Mismo que contará con la presencia de 110 equipos y 1.300 participantes aproximadamente Según anunció su promotor principal Daniel Roselo Zambaino Quien junto con el Instituto del Deporte de Yucatán y el Ayuntamiento de Progreso Presentó detalles de este importante certamen deportivo Los estados de Quintana Roo con Playa del Carmen, Isla Mujeres, Campeche con sus municipios de Calquiní Y Campeche y Yucatán con 20 equipos del interior que incluyen a Mérida, Cacalchen, Canacín, Maní, Tzan, Humán, Tecash y Progreso Están presentados con sus jugadores de categorías infantiles y juveniles Para participar en 4 categorías femeniles y 8 varoniles que van desde microbios hasta libre internacional Los equipos deberán conformarse con un mínimo de 7 jugadores y un máximo de 12 Teniendo un costo de inscripción de 4 mil pesos por equipo Mismos que apoyarán a los organizadores para sus gastos Teniendo grupos de 4 equipos en todas las categorías Y jugando con 5 integrantes en la cancha incluido el portero Pues desgraciadamente tenemos que decir hasta luego pero también gracias Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy, lunes 25 de marzo del 2024 De entrada a tu dispositivo móvil para que estés informado Te recuerdo que ya iniciaron las vacaciones y como puedes observar aquí en la Plaza Grande Hay mucho turista nacional pero también extranjero Y si tú no conoces esta bella ciudad te queremos hacer una invitación de parte de todo Grupo Eclipse 20 Porque tenemos una deliciosa gastronomía, lugares para que puedas convivir y sobre todo seguridad y paz Que es lo que tú y yo necesitamos todo el tiempo de nuestra vida Y desde aquí desde la Plaza Grande te quiero recordar que en grupoeclipse.com.mx Tenemos todos los días noticias, series, películas disponibles para ti Y recuerda tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana con un servidor y el buen Roger Y desde aquí también te queremos compartir la frase de diamante que en esta ocasión es la siguiente Deja para mañana únicamente lo que estás dispuesto a dejar sin hacer hasta que te mueras Así que inténtalo hoy para que no aparezca en tu palabra Hubiese hecho, hubiese dicho, ni aquí ni aquí Nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!